Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de algo. Vamos a hablar en serio, sobre el sistema de coger un pasaporte. Luego, hablamos de todo, en la segunda parte. Tengo que decir que ya llevo 7 años viviendo en España. Durante esos 7 años he tenido muchas experiencias muy negativas sobre lo que se llaman los trámites aquí, en España. Hacer un trámite, pedir mi tarjeta de identidad, pedir cosas del ayuntamiento, papeleo. Muy complicado aquí en España. Es complicado y tarda su tiempo. Y te cuesta, te cuesta dinero. Entonces, siempre he dicho, en Inglaterra no era así. Todo muy fácil. Y la verdad, de muchas maneras en Inglaterra, todo eso del papeleo y los impuestos, todo es más fácil. Cosa dada. Es verdad. Aparte de una cosa, me he dado cuenta de una falta en el sistema inglés. ¿Qué es pedir un pasaporte en línea? Cuando tú vives en el extranjero, lo que tienes que hacer es pedir el pasaporte en línea. De hecho, todo el proceso es muy fácil. Algo que no tienen aquí en España es como un sistema fácil. Se ve. Clic, 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 clic. Hala. Ya. Hecho. El problema ha sido en cuánto he tardado en sacar un pasaporte para mi hijo. ¿Vale? No ha sido mi pasaporte, sino el pasaporte de mi hijo. Empezamos en febrero de este año. Bueno, yo envié todo y ponía la foto. Tienes que sacar una foto en una de esas tiendas, pero tienes que enviar una foto digital. Pero si tienes un buen móvil, puedes sacar una foto también. Y yo, como idiota, como una persona muy ingenua, yo saqué una foto con mi móvil, con mi hijo contra la pared. ¿Vale? Puse la foto y la página dijo, todo parece estar bien con la foto. Entonces, envié todo el dinero también, que es bastante caro, bastante caro. Y también elegí la opción de tener todo entregado a través de DHL. Y luego me puse a esperar. Ponía en la página, estamos teniendo problemas a la hora de entregar pasaportes. Así que, podía tardar diez semanas. Y yo, uff, diez semanas, dos meses y medio para tener el pasaporte. Pero no pasaba nada, porque queríamos ir a Inglaterra durante el verano. Pasaron, yo qué sé, unas cuantas, muchas semanas. Y de repente, recibí un email que ponía, la foto no vale. Entonces, tuvimos que enviar, ir a una tienda, sacar una foto buena, porque había sombras en la foto. Y enviárselo online. ¿Vale? Nada, no escuché nada, 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 nada. Luego, pasaron unas cuantas, muchas semanas. Y recibí un email diciendo, la foto está bien, está bien, es buena. Pero, falta un papel. Nadie me había hablado de un papel. Nadie, nadie, yo había enviado el pasaporte, nada de un papel. Necesitamos el certificado de nacimiento de tu hijo. Tuve que enviárselo, por correo, otra vez. Y luego, pasaron unas cuantas, muchas semanas. Pasó el verano, también. Nada, nada, nada. Llamé un par de veces. Te cobran treinta y tres peñiques el minuto. Escuchaba, y no sé si habéis notado esto. Escuchaba, y era una voz de una grabación. Bla, 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 bla. Hablando, como mínimo, tres minutos. Sobre información que no necesitaba. ¿Por qué? Porque, por lo menos, ya han cobrado una libra. ¿No? Luego, después de tres minutos hablando de tonterías, dijeron, no vamos a darte nada. De información extra. Lo que ves en la página web es lo que sabemos. No sabemos nada. No vamos a buscar nada de información. No te podemos ayudar. Es mejor no llamar y dejar la línea abierta para la gente que sí tiene necesidad. Y pensé, ¿después de tres minutos me dices eso? ¿Que no me vas a dar nada de información? Bueno. Dos veces llamé con la esperanza a la segunda vez. Quería hablar con alguien, pero después de tres minutos perdí la, el, 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 no sé, la energía. Las ganas de vivir, vamos a decir. Bueno, total, que llegó un día un email que decía, pasaporte aprobado. Yo, coño, qué bien, qué guay, qué bien, qué bien. Y luego, pero, puede tardar unas cuantas semanas en, en, en ser imprimido. Luego, unas cuantas semanas después, un email, el pasaporte ha sido imprimido. Y yo, wey, hey, pero, pueden tardar tres semanas, puede tardar tres semanas en llegar. Vale. Y yo, en la vida he visto un trámite tan, tan de mierda como este trámite. Y, y yo sé que ha habido problemas, ¿vale? Durante los últimos dos años, a lo mejor ya han mandado a toda la gente a casa, para casa. No tienen a nadie allí, pero, vamos, no estamos hablando de, de, de comprar una lata de judías. Estamos hablando de pasaportes. Es una cosa tan importante. Y, ya, obviamente no hay control. No hay control. Alguno. Y, por fin, por fin ha llegado. Por fin. Pero ha terminado el verano, ¿vale? Y, vamos a ir a Inglaterra ahora en noviembre, porque tenemos cursos y eso. Pero muy mal. Muy mal. Y si me estás viendo. Estás viendo este vídeo. Y si trabajas para ese grupo que hace pasaportes. Muy mal. Muy mal. Hay que decir algo. No es normal tener que esperar siete meses o ocho meses para poder sacar un pasaporte. No es normal. Es anormal. Bueno, ya. Me he desahogado. Ahora me siento más zen. Y tenemos el pasaporte. Gracias a Dios.